y les están haciendo un daño enorme a Cuba. Y terminas, vamos hablando, ustedes no pueden ponerse ustedes como centro y referencia absoluto, etc. Hacen una crítica de que esta gente está en el poder hace 55 años, no les da la gana de irse y no sé cuánto. Sorpresa, tú no sabías que hacer esta crítica desde dentro de Cuba, cuando tú has regresado a Fidel, a Raúl, a toda esa gerentocracia, ¿tenía consecuencias? No, no, eso es un problema de ellos. Yo soy un hombre libre. Y yo, lo primero que todo, la primera necesidad imperiosa a un ser humano, por eso nos diferenciamos los enemas, es pensar y hablar. ¿Pero cómo tú pensabas que iban a reaccionar? Yo no pienso en eso. ¿No? No, yo no pienso en eso. Yo tengo libertad absoluta. Yo tengo libertad absoluta. Yo soy un hombre libre. Yo no pienso para escribir si le va a gustar a Juan Manuel Cabo o le va a gustar a Fidel. Yo escribo, porque ese es mi pensamiento. Donde esté. ¿No será que en los 15 años esos que de alguna manera tú reniegas de haber vivido en libertad, te acostumbraste demasiado a la libertad? No, te voy a decir una cosa. Porque eso tú no lo decías antes de irte de Cuba. No, sí, sí, te voy a decir una cosa. Yo cante voy a hacer un puente allá. Sí, sí, pero... Esa es mi naturaleza. De cantar un puente de mangas largas. No, te voy a explicar. De jugar con la cadena, de jugar con el mono. Sí, pero yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Ah, eso. Yo no tenía conocimiento. Y además, además, siempre he sido libre. Inclusive, eso fue lo que lo molestó en Cuba. Por eso yo, antes de vivir en Miami, antes de escribir nada, ya estaba prohibido. Porque ello siempre ha sido mi naturaleza. Cuando yo era un niño, yo era un niño, estaba en octavo grado. Era muy ejemplar, muy participativo. Y la maestra Guía me escogió para ser militante a la juventud. Y yo me paré y le dije que no. Allí lo que se formó, le dije, no, 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 no. Conmigo puede contar, yo no necesito un carnet. Además, no me gusta cuando se para, así le dije yo, cuando se para la muchacha de la juventud, y dice, lo de la juventud se quedan. No, para mí todos somos iguales y no quiero ser de la juventud. Y me busqué tremendo lío. Es decir, yo era un niño. Es decir, que siempre ha sido mi naturaleza. ¿Qué pasa? Que Miami me confirmó. Estados Unidos me confirmó. Eso que yo tenía intuitivo, me lo concientizó. ¿Qué era eso? Esa libertad que yo tenía de naturaleza, esa manera de ser. Pero cuando tú te vas a Cuba, casi parece que estás resentido con Miami. No. Ahora estás haciendo un elogio de Miami. No, pensaron ustedes. Sí. No, pensaron ustedes. Pensaron ustedes. Yo, bueno, como tú has visto, yo rezo a Cuba, para mi país. Es que Fidel, mira. Fidel ha logrado que la gente dice, cuando tú me voy para mi país, me voy para Fidel. No. Usted tiene que salir de esa trampa. Yo voy para mi país. El país de nosotros está por encima de todo. Mira, cuando tú haces esa crítica, yo no me quiero hacer eco de difamaciones, pero el señor Pedro de la Hoz, que es como el encargado de escribir sobre música, nada menos con el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, escribe algo, no en Granma, porque en Cuba no se ha publicado en ningún lado que tú regresaste. Tú eres como el hijo pródigo fantasma, ¿no? El hombre visible. Mira lo que escribe. Dice, solo una fuerte dosis de megalomanía, te dice megalómano, y una mayor de oportunismo, te dice oportunista, de miseria moral. No, te está diciendo que tienes miseria. Explica la aparentemente renovada vocación política de Manuel González. Dice más todavía, al lanzar inventivas contra los líderes históricos y actuales del Estado cubano e instarlos a la rendición. Fíjate el lenguaje que está hablando el crítico de música de Granma. Y me acusó casi de ser de la... Que estoy pagado, dice que estoy pagado por la mafia de Miami. Bueno, que tú te congraciabas, te congraciabas con los patrones miamenses que al cabo lo ningunearon. ¿Tú sientes que en Miami te ningunearon? O sea, porque no te ponían en la radio. No, no, yo lo de Miami lo he dicho. Lo he dicho, todo lo que yo pienso de Miami lo dije en Miami. ¿Entiendes? Ya yo no tengo que decir más nada de Miami en ninguna parte. Lo que yo pienso de Miami lo dije en Miami. Es mi manera de ser. ¿Tú crees que después de...? Yo no tengo que ir a Cuba a hablar de Miami. Ok. ¿Tú crees que después de estas críticas de un funcionario periodista, porque este es un funcionario periodista del periódico Granma, que es el órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, después de esto, ¿tú crees que te van a dejar tener acceso a la radio, a la televisión? Si antes de las declaraciones tenían dudas. No, no, es que yo no pido permiso. Martí dijo, los derechos no se mendigan, se arrebatan. Yo te felicito por eso. Yo exijo, yo no pido, fue Martí, Martí, yo exijo que mi derecho se repongan todos, así tal cual soy. Yo me sumo a tu exigencia. Y yo exijo, y yo exijo que yo tengo que seguir siendo como soy. Y así, tengo que, inclusive, inclusive la pregunta que me hacías. Entonces, ¿qué tú puedes? Es que yo no puedo perder mi tiempo en contestarle a Pedro Velao, porque los culpables son los que gobiernan mi país, que mi país esté así. Entonces, pobre infeliz, que es otra víctima más, un borracho además, porque no es que yo le diga eso, porque sabe Dios por qué. No, no, porque te ha dicho tantos insuntos que borracho es lo de menos, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, pero, ¿qué le voy a yo? Yo no puedo meterle mi tiempo en contestarle a ese hombre, que es una víctima de todo. Entonces, explícame qué es ese apartheid del... En Cuba hay un apartheid. Yo me alegro de haber regresado a mi país. O del color político. Del color. Porque es interesante, es interesante que en pleno siglo XXI y en las narices de los Estados Unidos haya un gobierno que castiga a sus ciudadanos por pensar y hablar libremente. Los castiga. En Cuba, si tú no piensas, e inclusive se conforma con que tú finjas que los quieres. Están como enfermos. Es una enfermedad. Yo creo que el poder acaba con los seres humanos. Están enfermos, porque son una enfermedad. Casi te piden a un esfuerzo y engañanos. Casi te lo piden. Yo creo que es una enfermedad. Que en pleno siglo XXI, en las narices de Estados Unidos, hay un apartheid de conciencia, un apartheid del color del pensamiento. Según tú pienses o fija que pienses, así te va. Te pueden acosar. Te pueden calumniar. Te calumnian. Te difaman. Te quitan. A mí me votaron al gerente de la empresa que me contrató a mí por haberme contratado. Lo votaron. Ahora lo votaron. Un joven maravilloso. O sea, tú quieres... Estás vetado ahora mismo en Cuba. Y ahora estoy vetado ahora mismo en Cuba. ¿Y no será por eso que regresas a Miami? No, no, no. Yo soy un hombre... Yo estoy diciendo lo que podría pensar alguien. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Te lo digo yo que no. Yo soy un hombre libre. Yo ahora voy... Yo paso por aquí, me ofrecieron un trabajo. Yo sigo para la gira de Europa. Para la gira de Europa que tengo, concierto, en París, en Roma, en Italia, como todos los años, como todos los veranos. Ahora bien, yo regreso a Cuba a seguir reclamando mis derechos, como debieran hacer todos los cubanos. Y decirle lo que piensan allí. Allí y decirle, no, esto era un fresco, este es mi país. Pero cuando tú regresas, ¿no es eso lo que dice? Lo que dice en el aeropuerto, estoy feliz de tener carnet de identidad. No, bien, bien. No, no, yo no dije eso. ¿Eh, no? Yo no dije eso. Eso lo dijiste tú. Ya tengo carnet de identidad. Bueno, no dijiste estoy feliz. Eso lo dijiste tú. Dijiste ya tengo carnet de identidad. Tampoco. ¿No lo dijiste? Tampoco si cuando yo llegué yo no sabía ni qué se iba a hacer. No, tampoco. Eso lo estás diciendo tú. A lo mejor no escuché mal. Pongo el video. Escuché mal. Pongo el video. No, el video que te voy a poner, tú sabes cuál es. Ahora te voy a decir una cosa. Un segundo. Tú no puedes llegar a un país a decir, vengo a fajarme. ¿Por qué no? No, no, no. ¿No tienes tu derecho? No, no, bien. No, no, no. Yo fui. Yo quiero ir a Cuba, quiero ir a las conferencias esas de prensa que da el Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer preguntas libremente. Tú te fajas, pero no dices, vengo a fajarme. Ah, bueno. Por precaución. Cuando tú le hablas a una cámara, tú le hablas a la gente, tú no le hablas a Fidel. Es que tienen que quitarse a Fidel de la cabeza un poquito. Cuando yo hablo, yo estoy pensando, yo soy un artista. Tú decías, el problema no es Fidel Castro, sino el Fidel Castro que todos llevamos dentro. No, claro, claro. Por ejemplo, de Semer Bueno. De Semer Bueno. No. Que es mi amigo también, que es un gran artista, un compositor dedicado y maravilloso. Y todo eso, pero que de repente, yo digo, a todos le hacen pagar una cuota. O a lo mejor él piensa eso de verdad. Mira lo que, y ya de Semer está pagando la cuota, o a lo mejor lo piensan. Mira las declaraciones que acaba de hacer en Cuba. Entonces, ¿a quién le creo? A ver. Pero el bloqueo, más que política, creo que es un capricho. Verdaderamente es una pena que nos aíslen, que nos digan, bueno, ustedes no pueden, no les vamos a dar visa para que tengan acceso a tal información. Y no sé, cuando en la medida que vas creciendo, que piensas que el bloqueo solo te influye a ti porque eres músico, te das cuenta que no. Cuando tienes a tu madre enferma con Alzheimer, que te das cuenta que hay medicamentos de primera generación que los Estados Unidos no permiten que entren a Cuba, ahí tú te das cuenta que ya eso no es ni ni siquiera humano. Primero, como asuma el lenguaje de gobierno, el bloqueo. Ya no es el embargo, está en Cuba el bloqueo y aquí es el embargo. No, o a lo mejor dice bloqueo en los dos lugares. Lo que me preocupa de todo esto es que, en el caso de Semer, no sé, pero muchos artistas, cantantes vienen aquí y me dicen, no, yo soy artista, a mí no me hables de política, pero cuando el escenario es propicio para el oportunismo, tú me disculpas, entonces se desplayan. En Cuba es cómico, cuando tú te metes en política defendiéndolo te apoyan, y cuando tú te metes en política, criticándolo te dicen, ¿por qué te metes en política? Pero si en política nos han metido desde que nacimos. Tenemos que ir a la plaza obligados a pedirnos discurso de 10 horas, en política nos han metido desde que nacimos. Ojalá yo no tuviera que vivir, yo no hubiese nacido en Cuba para dedicarme a la música. A ver, hermano, yo fui aquí a muchísimas de tus presentaciones, siempre repletas. Siempre eras capaz de poner a la gente con alegría a bailar y a disfrutar. Como yo siempre lo he dicho, cuando llegaba Manolín, empezaba realmente la fiesta. Yo quiero cuando regresemos que tú me digas cuál es tu frustración con Miami, porque en cierta medida yo creo que tú tuviste éxito, lo que no analizaste en qué contexto. No, yo tuve mucho éxito en Miami. Volvemos con Manolín, eso no es lo que has dicho en otros contextos. No, no le da caso a nadie. Este programa es presentado por Saudis Toyota y Sedanos Supermarkets.